En Colombia continúan sumándose las voces en contra de la propuesta del presidente del Congreso de revivir la llamada inmunidad parlamentaria. Amplios sectores de la sociedad lo han calificado como un proyecto que promueve la impunidad. Veamos de qué se trata. Se trata de una figura que abriga con un fuero especial a los congresistas y que evita que cualquiera de ellos sea investigado, inculpado o privado de su libertad en caso de conductas reprochables, hasta tanto no termine su mandato y sea autorizado por la Cámara al que pertenece. Esta figura fue eliminada en la Carta Política Colombiana con la Constituyente de 1991. Esa institución dio pésimos resultados. Dio lugar a que justamente muchas personas que estaban siendo perseguidas por la justicia se ampararan en la inmunidad para no dar cuenta de sus conductas. Pese a que el presidente del Congreso y ponente de la iniciativa insiste en que es una alternativa que equilibra y fortalece los poderes, la mayoría de partidos políticos, a excepción del conservador, la califica como una reforma contradictoria y peligrosa. Pensamos que la modalidad de autojuzgamiento rompe el equilibrio de poderes, se puede confundir con impunidad y adicionalmente puede crear un incentivo perverso dentro de la política para que delincuentes que buscan proteger sus bienes o su libertad aspiran al Congreso para gozar de la inmunidad. Actualmente, 45 congresistas son investigados por presuntos vínculos con el paramilitarismo y 12 más son asociados con escándalos de corrupción. Para los ciudadanos, un precedente más para negar el fuero parlamentario. Porque en ellos también puede haber gente corrupta y puede haber gente también, como dice, delincuente de cuello blanco y eso es terrible para un país. No importa el fuero que tengan o la posición que ocupen para que no cumplan con este compromiso de responder por sus actos, sean positivos o sean negativos. No nos aguantamos cero porque es que no se puede cometer el delito y estar en el mismo recinto, en el mismo Senado, no se puede. Al respecto, el Ejecutivo dijo que rechaza la propuesta y que en cambio apoya la doble instancia, que es la posibilidad que tienen los parlamentarios de un doble juzgamiento incluido en la reforma a la justicia. Angie Camacho, Talesur, Bogotá, Colombia.